Gracias a la vida que me ha dado tanto de todos los serios que cuando lo sobro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el oído y el abecedario pone las palabras que pienso y declaro a mi amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma verde estoy tan bonito gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la noche de mis pies cansados con ellas anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanas y la casa tuya tu calle gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado un corazón que agita en su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del mal cuando miro el fondo de tus ojos juzgaro hoy Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio un corazón, me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Oh, si yo distingo, dicho de que pronto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de todos es el mismo canto Y el canto de todos es el mismo canto Y el canto de todos es el mismo canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida